A raíz del doctorado, yo estudio políticas educativas. O sea, desde allí hasta la actualidad, mi interés es por las políticas educativas, reformas educativas. Trabajé la transformación de la política educativa de Cárdenas, estoy hablando de Lázaro Cárdenas, de los años 30 a los años 40. De ahí parte todo mi interés, bueno, por la formación que tuve en el doctorado en análisis político de discurso. Surge una línea muy fuerte de investigación que hasta la fecha perdura, ¿sí? Sobre cómo llegan las políticas educativas y las reformas en particular. Cómo llegan, cómo se construyen las políticas educativas en los diferentes ámbitos. A veces el internacional, el nacional, a veces el local. Eventualmente llegamos al aula. Cómo la gente las va recibiendo, cómo se las apropia y cómo se van resignificando en ese proceso. Y qué resignificaciones sufre. Esa es una línea muy fuerte. Y la otra línea es la de debates teóricos contemporáneos. Yo siempre he sido apasionada de la teoría. Me encanta. Me divierte, me fascina, me mueve la cabeza. Esa es otra línea de investigación que tengo desde el primer estado de conocimiento de la investigación educativa en México, del COMIE, que se realizó en 1993, más o menos, que yo coordiné. ¿Qué investigaciones he hecho al respecto? Pues muchísimas, ¿no? Desde conceptos como globalización, calidad, participación, concepto de niñez. O sea, una multiplicidad de conceptos como aparecen en las teorías, digo, perdón, en las políticas y también cuáles son los debates en las teorías. Una de las preguntas es, ¿cómo se forman los sujetos al interior y al exterior del sistema escolar? Esa sigue siendo una pregunta de toda la vida. El asunto es, ¿cómo las voy actualizando? ¿Cómo las voy poniendo en acción en mis proyectos contemporáneos? Una cosa que he estado trabajando últimamente es lo que comúnmente se denomina metodología. Es decir, ¿cómo se produce el conocimiento desde el punto de vista de la investigación? Mi interés en la actualidad, en ese plano de la metodología, de cómo se juega, de cómo intersectan las preguntas de investigación con el referente empírico, qué es lo que queremos ver, dónde vemos, qué nos preguntamos sobre ese referente empírico y de qué teorías nos estamos apoyando. Por ahí también trabajan mis estudiantes. Entonces, básicamente muchos trabajan políticas educativas de docentes, de estudiantes, de educación media superior, de diferentes temáticas o simplemente fuera de la escuela. Por ahí andan mis inquietudes de investigación, por qué pasa con las políticas educativas, cuáles son las condiciones de recepción, incluidas desde luego la resistencia. Cómo construimos conocimiento sería la otra y cómo allí está involucrada la teoría y el referente empírico y la subjetividad del investigador, en las preguntas que se plantea, en las tradiciones intelectuales a las que se acerca y todo esto. Gracias por ver el video.